¿Cómo se siente de pisar la Quinta Vergara esta noche? ¿Nervioso o ansioso? ¿Nervioso yo? No. ¿Ansioso? Sí. Feliz de estar aquí también, porque si no, no estaría. Últimamente, desde hace ya varios años, suelo hacer aquellas cosas que yo debo hacer o quiero hacer. Naturalmente, Viña del Mar tenía que estar en la hoja de ruta, o sí, o sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una historia juntos de muchos años, porque como he dicho antes, yo siempre hago ahora, últimamente, las cosas que creo que debo hacer y nada más que las cosas que debo hacer. Y yo que estoy metido en una gira donde yo voy ahora a París, después voy a Rusia, después voy a Londres y después regreso a España para una larga gira. Como le he dicho antes, yo suelo hacer aquellas cosas que debo hacer o que quiero hacer. Y da la casualidad que el festival está en su 60 aniversario y yo casi, casi le voy andando. Entonces, tenía que estar aquí. Señor, y una más. Sabemos que hace unos días se presentó en Miami, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con el señor Puma. Quisiera que nos contara un poquito, si puede, de ese encuentro y cómo lo vio, porque mucho hemos estado preocupados. Déjame contestar. Gracias, gracias. Que le encontré estupendo, porque yo ya lo había visto el año anterior y el año anterior, porque él va a verme a mis espectáculos siempre, me hace ese favor. Le encontré esta vez muy bien, muy bien, así que yo me he alegrado muchísimo y de esta ha salido. Siguiente pregunta. Maestro, acá. Acá. Hola, ¿cómo está? Hola. JG Oromar Televisión, Ecuador. Maestro, básicamente usted se encuentra ahora en una sinfonía musical donde va a entregar todo su repertorio esta noche. Re, re, re sinfónico. Re sinfónico. Es que no es lo mismo. Sí, sí, no es lo mismo. Porque sinfónico ya lo hice hace tres años. Re sinfónico quiere decir que mezclado la música sinfónica con la música electrónica, es la primera vez que esto se hace. Y quiero que tengamos eso en mente, que es una cosa bastante más difícil, pero bastante más hermosa. Va a acuerdo a su edad. Más importante es poder saber que en su vida tuvo un enfrentamiento maravilloso en los últimos días en su colección de Miami con José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, el Puma. Ambos son vivientes. Usted lo inició con la bendición de Dios. ¿Qué siente esa transmisión de emociones al saber que poder volver al escenario luego de lo que pasó en todos estos años y ver que otros compañeros de la música lo hacen igual? Su saludo para Ecuador también y le deseamos las mejores las bendiciones de esta noche. Lo hacemos igual, ¿no? Cada uno con sus males, ¿no? Pero yo me he alegrado mucho de verle estupendamente. Que es de lo que se trata. Próxima pregunta. Hay un abrazo muy grande para Ecuador. Rafael, a su izquierda, por acá. ¿Cómo le va Kevin Felgueras de Radio ADN? Quiero hacerle dos consultas. La primera, quizás hacerle un desafío. Que nos compare la presentación de 1982 con la presentación que vamos a ver hoy día, tanto en diferencias como en similitudes. Y la segunda, de inmediato se la pregunto si es que va a estar o no, se lo pregunta a mucha gente a través de redes sociales, si va a estar el espejo durante esta jornada. No, a la segunda no. A la segunda no. Pero tengo otras tan buenas como esa o mejores. ¿La primera era? Las diferencias y similitudes con la presentación de 1982. Pero hijo, desde el 82 aquí yo he aprendido muchísimo. O sea, no hay que ver. Yo he aprendido muchísimo. Yo aprovecho mucho las lecciones, ¿no? Entonces vas a ver a una mucho mejor artista. Y de vos la mantengo perfectamente, así que no hay por qué. Muchas gracias, Rafael. Siguiente pregunta. Por acá, Rafael, Carla, de la televisión. Mi pregunta era un poco relacionada a propósito de esa voz maravillosa. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Pero uno por encima las cuerdas vocales y hoy por hoy no. Todo perfecto. ¿Quién te ha dicho esa burrada? En las redes sociales. Claro. No, no. No te va a hacer sino nada que ver. Nada que ver. Entonces, vamos directo a la voz. Ese trabajo vocal, esa conservación de... No la cuido. Pero bien es verdad que no la descuido. O sea, yo soy una persona que no fuma, no bebe y trasnochar muy poquito, el relente de la noche, eso es mortal. O sea, quiero decirte con esto que no es que yo la cuide, pero no la descuido. ¿De dónde ha salido? Mis cuerdas no las toca ni el doctor. Siguiente pregunta. Rafael, por acá, al otro lado. Por acá. ¿Cómo estás? Soy Angie Gatica de Radio Cadena 3 Argentina. Te quería consultar, estaba leyendo que con esta gira, a ciudad que vas o a país que vas, eliges tú la orquesta que te va a acompañar. ¿Cómo fue la elección en este caso con Chile? Bueno, ¿de la orquesta? De la orquesta. Porque es la misma que me acompañó hace tres años en el Movistar Arena. Bueno, son maravillosos. Yo ensayé ayer con ellos. ¿Qué no les hace falta para nada el ensayo? Porque son músicos, músicos, de esos que leen. Que no le dan al play, que leen. Entonces, da un gustazo muy grande cantar con ellos. Muchas gracias. Próxima pregunta. Perdón, perdón. Dime. Rafael, ¿cómo estás? Estamos para Radio Bio Bio, para todo el país, para Expreso Bio Bio. Bienvenido. Esta es una edición muy especial, es la edición número 60 del Festival de Viña del Mar. Tú has venido cinco veces. Esta es tu sexta participación. Solo. Me parece que ha habido uno que vino diez. No lo digas tan rotundo. No, no, no. Pero me parece que... ¿Son seis? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas son? Más. Más de seis. Voy a revisar el registro. La pregunta es la siguiente. Y me pones un... Está bien. Entonces, estás de los más que has venido a este Festival de Viña. Lo conoces muy bien, pero el Festival de Viña ha cambiado. Y la gente también. Sí. ¿Alguna sorpresa especial que vayas a tener el día de hoy? Porque han pasado muchas cosas en este Festival en el primer día. Hombre, al hacer las cosas resinfónicamente, ya estoy marcando una diferencia total con lo de antes. Creo que es un concierto muy atractivo para la gente. Se lo van a pasar muy bien. Se lo van a pasar muy bien. Y yo mejor que ellos. Se te nota eso, que estás disfrutando, ¿ah? En la entrada acá estás muy bien. Así que esperamos ver un gran show para que le diga a la gente que va a ir hoy día a la Quinta Bérgara. Pues, lo vamos a pasar. Va a ser nuestra gran noche de sinfónica. Muchas gracias. Próxima pregunta, por favor. Hola, Rafael. Acá. Hola. ¿Qué tal? Andrea Rosa, del Mundo de España. El año pasado dijiste que tú fuiste uno de los pioneros de la canción protesta. Y te quiero preguntar por qué quiere protestar. Si es que quiere protestar por algo. También comentarte que ayer Viña fue un escenario muy político en cuanto a las artistas en torno a Venezuela. Me gustaría saber si te gustaría realizar, no sé, algo así. Hay que estar con Venezuela. No ayer. Siempre. Hay que estar con todo aquel país que está maltratado injustamente. Hay que estar con Venezuela. En este momento hay que estar con Venezuela. Y esto no es política. Es humanidad. Hay que estar con el que sufre. Próxima pregunta. Rafael, ¿cómo estás aquí? Bruno Gutiérrez, desde Lima, Revista Caretas y productor del programa Déjame que te cuente de Teresa Fuller Grande. Limeña. Te envía Teresa sus saludos en estos 30 años de su programa con el nuevo proyecto. El próximo año, Chabuca cumple 100 años y esperamos poder contar contigo para este proyecto. Chabuca Limeña fue una canción importante dentro de la carrera de Rafael. Y queríamos saber si hoy, de repente, estuviera dentro del repertorio, primero. Y segundo, ¿qué tan importante fue para ti en tu carrera esta canción? Pues fue muy importante porque fue un detallazo que hizo Manuela Alejandro para Chabuca, que sabía que era muy amiga mía, que yo la admiraba mucho, que me hizo muchas canciones. Y sabedor de esa amistad le hizo esta canción, con la que yo he dado la vuelta al mundo muchas veces. Que si va a estar en el festival es posible, no está puesta, pero como es una canción que yo canto a guitarra, es posible. Dejémoslo ahí. Muchas gracias. Próxima pregunta. Acá, Rafael. ¿De qué lado? Bueno, Rafael, bienvenido al Festival de Viña del Mar una vez más. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta que tiene que ver con su calidad interpretativa, porque cantar puede cantar cualquiera. Yo puedo cantar. ¿Sí? ¿Cantas? No, por eso le digo, yo puedo cantar, cantar puede cantar cualquiera, pero interpretar no. Él tiene esa calidad que tuvo toda su vida como cantante de interpretar las canciones y hacer de cada una cuando no existían. Por ejemplo, en Carne Viva parece que uno lo está viendo al tipo como sufre y lo quiere abrazar a través de su interpretación de esas canciones. La pregunta es, ¿cómo ese interior se exterioriza? Nace por generación espontánea, nace porque nace, nace porque sé hacerlo, nace porque sé conectarme con el público, nace porque sí. Esa es la única contestación que hay, te puede inventar un drama, pero no, es así, nace porque nace, nace porque sé hacerlo. Acá atrás, buenos días, mi pregunta va relacionado con esta mezcla que usted ha especificado en términos de lo sinfónico con lo electrónico. ¿Cómo surge? ¿Qué lo motiva a hacer este nuevo estilo? Pues mira, me motiva, que hice sinfónico, fue un gran éxito a nivel de todos los países, hice una gira impresionante. Y mi reencuentro con Lucas Vidal, que es un músico maravilloso y que hay una historia entre él y yo sin habernos conocido nunca. Él es el nieto de la persona que a mí me descubrió para el disco, o sea, del dueño de Xpavox. Entonces, había ahí una historia entre los dos. Él me escuchaba desde muy niño y en un día que yo tenía que entregarle un premio, nació este disco. ¿Cómo nació? Pues le dije que quería un disco suyo y él me dijo, sinfónico no, que acabas de hacerlo. Me quedé así y digo, quiero un re. ¿Me entiende? Creo que sí. Se fue, se llevó el repertorio que yo quería hacer y a los dos meses me mandó la primera canción. Dice, esto es, digo, esto es. Y nos fuimos a Londres y lo grabé en Abbey Road, que conocerás, porque ahí es donde grababan los Beatles. Y salió esta maravillilla. Esa es la historia. Siguiente pregunta. Cintia Rodríguez de Azteca, México. Con tantos reconocimientos, tanto éxito, tantos escenarios maravillosos, ¿qué le falta por hacer a Rafael en la música? A mí me falta todo lo que hasta que yo quiera estar. O sea, todo lo que me falta por hacer será lo que yo quiera estar para hacer. Hacer lo he hecho todo. Pero, sin embargo, quiero hacer más. Donde yo quiera hacer. Un día me levantaré y diré hasta aquí. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Por acá, Rafael. Por acá, ¿dónde está? Soy Luis Moena, Radio Televisión Dinámica de Coronel, octava región, Chile. Es un honor para mí poder saludarte y estar a metros tuyos, porque soy un admirador toda la vida. De tus canciones, tus películas. Realmente, siempre traté de imitarte cuando chico cantando. Vaya cordial. Digan lo que digan, cierro mis ojos. Yo soy aquel, mi gran noche. Oh, qué lindas canciones. Vamos directo a la pregunta. 326 de platino y uno de uranio. ¿Tenemos Rafael para rato todavía? Tenemos Rafael para mucho rato. Pero vamos a preguntarle, me le preguntaré cualquier noche. Yo puedo estar años y años. Pero depende si mi espíritu me acompaña en ese momento, los deberes míos familiares, los deberes con el público. Es una cosa ahí que tengo que estar balanceando. Desde luego, un día ya no estaré. Pero yo sé que voy a estar en el corazón del público siempre. Porque yo me los voy a llevar. Últimas dos preguntas. Hola. ¿Qué nos encontramos esta noche con esta mezcla, este híbrido musical que de alguna manera nos va a presentar? ¿Con qué se puede encontrar los audios, los oyentes esta noche musicalmente? ¿Qué ha sucedido? El recorrido que voy a hacer, las canciones que voy a hacer es lo de menos. Es el estilo, la forma. Desde que empiece vas a notar que no tiene nada que ver con los otros. Nada que ver. Y eso es lo bonito, que al cabo de tantos años pueda uno estar tan ilusionado de hacer una cosa. Última pregunta. Buenos días. A su derecha, Rafael. A su derecha. Aquí. Lilian Mata, de Teleprogreso, Honduras. Referente a la pregunta del colega anterior, usted ha evolucionado en el género electrónico, en este auge de la música urbana. ¿Ha pensado usted hacer alguna cosa? No, yo, música urbana no. ¿Qué piensa de la música urbana? ¿Qué pienso? Bueno, yo creo que en todas las épocas, las pasadas y las siguientes, siempre habrá música buena, regular, mala o remala. Es decir, sí, hay de todo en todas las épocas. ¿Eh? No, yo no califico a ninguna. No soy quién. No soy crítico de música. Bueno, pero yo no soy crítico. O sea, yo no... ¿Quién tiene que calificarlo? Son ustedes profesionalmente. Y el público, si se queda con eso o no. Puede ser una moda que dure años o ni tan siquiera. Nunca se sabe. Ustedes tienen la palabra. Con este cariñoso aplauso le deseamos un besito a Rafael en esta segunda noche del Festival de la Canción de Viña del Mar. Invitamos a Rafael... Invitamos a Rafael... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.